Me pregunto si alguien creería que Christopher Robin al fin se durmió. En el bosque de los cienacres, Winnie Pooey y sus amigos se divierten aprendiendo algo nuevo cada día. Hoy, Pooey y Piglet salieron a cazar mariposas y a verlas volar después. Piglet vio algo interesante colgando del árbol, pero no pudo averiguar qué era. Y Poo tampoco lo supo. ¿Tú qué crees que sea? Piglet cree que podría ser un frijol saltarín mexicano. Pero no creo que tenga razón. Poo cree que es un globo solitario que se atoró en el árbol y necesita que lo bajen. Osito bobito. Pues era un capullo. Ahora que Poo y Piglet aprendieron que las mariposas salen de un capullo, jugar con mariposas es mucho más divertido. ¡Bveto! Pero no te lo olvidéis.